El fin de todo. Energía sombría y monstruosidades que harían temblar los cimientos del universo. Seres despiadados que habitan fuera de los límites de la propia realidad gobernando el vacío. Son los señores del vacío. Desde que nació el universo físico, los señores del vacío habían observado a los titanes del panteón con recelo y envidia. El poder de los titanes era colosal, pero también el no poder cruzar las barreras hacia el mundo físico fue frustrante. Porque los señores del vacío no podían pasar al otro lado, o al menos no durante demasiado tiempo. Solo podían ser fragmentos de energía en fracciones minúsculas de tiempo. Los señores del vacío siempre habían ansiado ser cada vez más poderosos y consumir más energía. Ampliar sus dominios y pasar al otro lado, al universo físico. Los diversos señores del vacío llegaron a un pacto. Unieron sus poderes y lanzaron horrores de carne a través del cosmos para controlar y corromper almas titánicas que aún no habían nacido. Y que se encontraban dentro de los planetas. Si no podían derrotar a un titán en estas condiciones, al menos los controlarían antes de nacer. Realmente esto fue un juego de azar para los señores del vacío. No sabían qué planetas tenían almas mundos y cuáles no. Así que simplemente confiaban en que algún horror que habían lanzado a través de las fisuras que ellos mismos habían creado entre planos, chocaran contra un planeta en el que dormía un alma mundo. El panteón de los titanes era perfectamente consciente de la existencia del vacío, pero no tenían suficiente conocimiento de los sirvientes de los señores del vacío. En este caso, los dioses antiguos. Los horrores de carne que amenazaban el cosmos. Y consiguieron, de hecho, controlar y corromper mundos por el cosmos ahora bajo la amenaza del vacío. Cabría preguntarse hasta qué punto llega el poder de los señores del vacío. Los datos que tenemos son reducidos, pero algo sabemos. Son alabados por los sirvientes y fanáticos del vacío y son mucho más poderosos de lo que realmente creemos. Lo que ocurre es que ni los titanes han conocido el verdadero poder de un señor del vacío, solo se han visto fragmentos de su poder. Espero el día en el que nuestros maestros puedan venir a este reino. Solo habéis visto fragmentos, sombras. Pregúntale a los etéreos lo que puede hacer una de estas manifestaciones. La cercanía del vacío me tranquiliza. Ya sabemos que la historia en World of Warcraft está sesgada dependiendo de la perspectiva y de quien nos la cuente. Que los titanes son más poderosos que los señores del vacío no deja de ser la visión de los titanes. Evidentemente el vacío no comparte esta visión. De hecho, no hemos visto la amplitud de estos seres porque, de momento, no pueden pasar. Llevamos eones buscando la entrada a este reino. Y pensar que debemos agradecérselo a un mortal. No olvidaremos tu servicio. No pueden manifestarse durante demasiado tiempo. Y para ello deben consumir una cantidad de energía absolutamente demencial. Pero cuando un señor del vacío consigue pasar durante algún fragmento de tiempo... Simplemente la nada. Lo conocen de primera mano, los etéreos de Karech. Esa destrucción absoluta desembocada por la desolación que trae consigo un señor del vacío. En este caso, el más reconocido de todos. Dimensius el devora todo. Un poderoso señor del vacío que se manifestó en Karech. El planeta original de los etéreos. Un lugar próspero y en el que habitaban multitud de especies inteligentes hasta que fue devorado por este terrible señor del vacío. Dimensius invadió Karech. Un fragmento de su poder cruzó entre planos y abrió innumerables puertas del vacío por todo el planeta, bañando Karech con energías oscuras de desolación y sombra. Las razas mortales intentaron bloquear estas energías con barreras mágicas. Sí, frenaron a Dimensius con esas barreras. Pero la tremenda energía acumulada por la batalla y por las barreras dio como resultado un flujo inestable que arrancó las corazas corpóreas de los mortales e infundió sus almas de suficiente energía como para transformarlos en etéreos. Alterando sus cuerpos para siempre, pero potenciando a la vez sus mentes y sus capacidades físicas. Esto dio por resultado una batalla que se alargó en el tiempo hasta que Dimensius fue lo suficientemente poderoso para que ya nadie pudiera frenarlo por más tiempo. Los etéreos tuvieron que abandonar lo que quedaba de Karech y huir al vacío abisal, un plano demoníaco infundido de energías viles. Dimensius siguió atacando a otros planetas con sus apariciones. Entre ellos, Karkora. Que fue defendido por un naru que con su poder de luz, en un acto de fe y de servidumbre a Karkora, se involó contra Dimensius en una enorme nova sagrada que desterró de este mundo al señor del vacío. En el futuro, Dimensius volvió a aparecer, ahora en Terrayende, y por fin los etéreos encontraron el momento de su venganza. Con un Dimensius mermado y sin suficiente energía, los etéreos consiguieron derrotarlo. Si realmente está muerto o no, es una duda que no podemos contestar, aunque las leyendas dicen que no puede morir fuera de su plano, que al fin y al cabo es el vacío. Además de Dimensius, que sin duda es el señor del vacío más conocido, existen otros señores del vacío también bastante poderosos, como Pandemonius. Otro señor del vacío que pudimos ver en las tumbas de maná, en Hawkingdome, en Terrayende, y que poco sabemos de él, pero gracias a él conocemos que existen rasgos de poder y estatus dentro de los señores del vacío. No todos son de igual poder, ya que Pandemonius era comandante de Dimensius, servía a su causa, y de hecho también participó en el asedio a Kares, pero a las órdenes de Dimensius. Eso es lo que dice la guía de aventuras de WoW acerca de él. Este infame señor del vacío también es conocido como el duque del caos, el devorador de naciones y el asesino de mundos. Pandemonius fue uno de los comandantes que sirvieron bajo el mando de Dimensius cuando el etéreo mundo natal de Kares fue destruido. Existen más señores del vacío, o fragmentos de ellos al menos, que hemos podido ver en el WoW. Algunos de ellos son Arconus el Insaciable, que lo encontrábamos en Tormenta Visal, en Terrayende, Inválido, en Cerca de Osugun, en Nagran, también en Terrayende, Maestro de Diformidad Negatón, en Alcatraz, Omnus, en Draenor Alternativo, El Varón del Vacío Galaxis, en Península de Fuego Infernal, en Terrayende, El Cazador del Vacío Yar, cercano a Osugund, en Nagran, Zuramat, el Destructor, encerrado en el Bastión Violeta. Poco sabemos de todos estos señores del vacío, poca información tenemos acerca de ellos. Lo que sabemos es que todos siguen seguramente con vida, trazando planes oscuros en el vacío, y seguramente muy pronto sepamos del alcance de estas maquinaciones oscuras. Y por aquí acaba este vídeo, acerca de los señores del vacío, de Dimensions y de su inconmensurable poder. Si quieres una segunda parte de este vídeo especulando sobre cuáles pueden ser los planes del vacío, que puede venirse especialmente en Midnight, que tendremos el ataque final del vacío a Azeroth, apoya muy fuerte este vídeo, deja un comentario pidiendo si ese vídeo te interesa o no, para ver si os puede resultar interesante. Y si quieres deja también tu like, si este vídeo tiene suficiente apoyo prometo hacer una continuación con un vídeo especulativo acerca de Dimensions, del vacío, de sus planes y por supuesto de Midnight. Y nada chicos, sin nada más que decir, muchísimas gracias por ver este vídeo, pasaos por la app morada de directo, ya sabéis cuál es, para poder disfrutar con nosotros de noticias y de lore de World of Warcraft. Y ahora sí, muchísimas gracias de nuevo, nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.